Compromiso divino En armonía perfecta con la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador En misericordia y comunión con mi amada presencia yo soy Aquí y ahora yo soy alineando intencionalmente e incondicionalmente mi conciencia crística Con todos los seres del elemento fuego y con las huestes seráficas Para el servicio a la voluntad y el plan divino del único Padre Creador soberano y todopoderoso O Aquí y ahora y eternamente se manifiesta la voluntad de Dios A través de cada uno de mis pensamientos, sentimientos, palabras y acciones en manifestación Y es esa voluntad de Dios que refulge como una llama ignia infinita y eterna De un resplandor azul, violeta y blanco cristal Aquí y ahora se desvanecen, derriten, evaporan y desaparecen en mí En mis semejantes a quienes yo soy contactando y a todas las formas de vida existentes Manifiestas e inmanifiestas de mi entorno y mi alrededor Toda oscuridad, sombra, error, mentira e ilusión Todo lo que yo soy está en todas partes Y en todas partes yo soy Y mi poderosa y magnánima presencia yo soy consume la escoria En mis vehículos inferiores de manifestación Como así también En mi entorno y en todos los ambientes en donde existo Me muevo y transito La llama ignia infinita y eterna de resplandor azul Violeta y blanco cristal Consume aquí Ahora y para siempre Pre-purifica, sana, transmuta, libera Y asciende toda la sustancia impura existente en este amado planeta tierra En su cuerpo astral Y en todas las manifestaciones energéticas existentes Evolucionando en armonía perfecta con la ley La voluntad y el plan divino perfecto de luz y amor de Dios Padre Creador Aquí y ahora yo soy guiado por mi amada presencia yo soy Hacia mi ascensión en espíritu, conciencia y el cumplimiento inmaculado De mi parte en el plan divino perfecto de luz y amor Del único soberano y todopoderoso Padre Creador Yo soy apartado aquí Ahora y por siempre De toda mentira Discordia Energía mal calificada Ilusión Impureza Error Maldad Apariencia y oscuridad Yo soy aquí y ahora En plena manifestación de mi esencia divina interior Con mi conciencia crística activada y la manifestación perfecta de mi tercer ojo Que me guía en mi proceso de aprendizaje, servicio y evolución Bendiciéndome con el discernimiento divino perfecto y la visión divina perfecta Yo soy uno con las huestes seráficas sirviendo a Dios Libre de toda duda De todo miedo y todo temor Yo soy cubierto en mis cuatro vehículos inferiores de manifestación Por un manto electrónico de luz divina blanco cristal Y una vestidura tejida de sol Mi ser divino interno es unidad y comunión perfecta con Dios Yo soy la unidad de lo divino La unión y comunión de todos aquellos que sirven La luz divina del único Padre Creador soberano y todopoderoso Yo soy libre de todo aquello que no es real o no tiene origen en Dios Yo soy plenamente consciente de la omnipresencia del Padre Creador Colmando cada átomo, molécula, vitatrón y ultimatón de mi ser Mis vehículos inferiores de manifestación Y todo lo que yo soy gracias a Dios De la luz he venido Y aquí estoy Y a ti estoy unido, amado Padre Creador Para ver resplandecer por los siglos del paso de los años Y el fin de los berrinches humanos La manifestación celestial de Dios terrenal elevada al mundo de los cielos Donde las corrientes de la ascensión como luz Entran en mi presencia y persiguen en mí todo abismo oscuro E intensificación de pasión mortal Hasta que se disuelven en calderos de fuego violeta Y se purifican como sustancia brillante luz Yo soy el que está agradecido por la oportunidad de servir Amén Gracias Padre Te amo allí en donde estés Te amo Padre por sobre todas las cosas Amén 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 Amén